A media hora de la capital se ubica la Cueva del Monte. Está en Villaciervos y es una de las cavidades aptas para iniciarse en la práctica de la espeleología porque su acceso no entraña grandes dificultades. Muy fácil en lo que se conoce en el mundo espeleológico, claro. Lo que pasa es que siempre hay que tener o venir acompañado de alguien que conozca el mundo porque claro, lo que resulta muy fácil para nosotros, que estamos acostumbrados, pues para una persona inexperta puede ser bastante complicado. Es uno de los sitios para iniciarse en la espeleología. No tiene apenas dificultades y bueno, ya habéis visto, está bonita, que tiene muchas formaciones. Durante sus 30 años de trayectoria, el Club Soriano ha realizado descubrimientos como el de esta Cueva del Montenegro de Cameros, una cavidad de hasta 60 metros de profundidad en vertical. Entrar a una cavidad que no se conocía, que no ha habido ser humano que la haya pisado todavía, eso motiva muchísimo. Es un privilegio porque en pleno siglo XXI hay que dar muy poquitos sitios en el planeta donde se pueda explorar, el fondo marino y las cuevas prácticamente, nada más. Sin duda un aporte a la ciencia que estudia el origen y formación de cavernas naturales como esta, así como su flora y su fauna.